En días de Navidad y del fin de este 2021, la situación epidemiológica es muy distinta a la que vivimos durante las fiestas de fin de año pasada. Las cifras del COVID en Chile son buenas y el avance en el proceso de vacunación es tan favorable como para hacer un anuncio que permitirá la reunión de varias familias, la apertura de fronteras terrestres. La entrada de chilenos y extranjeros residentes en Chile siempre ha estado permitida y ahora se va a permitir también la entrada de extranjeros por razones familiares o de turismo. En particular será este miércoles 22 de diciembre cuando se abran los pasos de Futaleufú en la región de Los Lagos, el paso Huemules y Yeinimeni en Aysén y el paso Integración Austral en la región de Magallanes. Para el 4 de enero se pretende sumar Chacayuta, Narica y Parinacota, Agua Negra en Coquimbo, Los Libertadores en Valparaíso, el paso Pino Achado en la Araucanía, Cardenal Zamoré en Los Lagos y Dorotea en la región de Magallanes. Toda persona que ingrese se le va a testear, entonces por lo tanto si es un residente chileno, aunque sea realmente positivo y que esperamos que sean los menos posibles, va a poder entrar pero entra inmediatamente a aislamiento. Si son extranjeros tendrán que haber homologado y validado su proceso de vacunación. Chile avanza en su apertura mientras en varios países de Europa las medidas de confinamiento regresan. Según los especialistas eso se logra en gran parte con más de 13 millones 950 mil personas vacunadas con esquema completo en nuestro país. El mejor país en pie de vacunación en Europa tiene un 60% de la población. La situación no es comparable y por eso yo creo que aquí de venir un rebrote va a ser muy amortiguado. Si por cada 100 mil habitantes Chile tiene 42 casos de coronavirus, España tiene 511, país que además recién autorizó la dosis de refuerzo para mayores de 40 años, mientras en Chile casi 10 millones de personas ya la han recibido. Omicron hizo que el gobierno de Países Bajos decretara un estricto confinamiento hasta el 14 de enero, cerrando la hotelería y eliminando actos culturales y sociales de fin de año. La gran diferencia con Chile sería el componente estacional del virus. Las reuniones familiares y de estas festividades en general se hagan al aire libre en espacios muy bien ventilados en Chile, mientras que en Europa estamos realizando actividades que probablemente son en espacios cerrados y en que la ventilación es mucho menor dadas las condiciones climáticas y el frío ambiental. De qué depende mantener las buenas cifras, de continuar impulsando la campaña de vacunación y de no olvidar que el virus sigue presente.